Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras están en un enfrentamiento armado que puso fin a la guerra entre patriotas y realistas en la República del Perú. Y se preguntan, ¿qué fue la batalla de Ayacucho? ¿Cómo fue el desarrollo de esta batalla? ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? ¿Y quiénes fueron los protagonistas de la batalla de Ayacucho? Así que comencemos por el principio. La batalla de Ayacucho fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en 1824 entre fuerzas patriotas y realistas en el sur del Perú. En esta batalla se enfrentaron, por un lado, el Ejército Unido Libertador del Perú, comandado por Antonio José de Sucre, lugarteniente del presidente de la Gran Colombia, Simón Bolívar, que estaba integrado por unos 6.000 hombres, la mayoría de ellos colombianos, aunque también habían peruanos, chilenos y un escuadrón de regimiento de granaderos a caballo de Buenos Aires. Y por el otro lado, el Ejército Real del Perú, liderado por el virrey José de la Serna. Estaba integrado por unos 8.000 hombres, de los cuales unos 1.000 eran peninsulares y el resto americanos. La victoria patriota en Ayacucho significó la desaparición del último gran ejército terrorista que seguía en pie y la disolución del virreinato del Perú. De esta manera, se aseguró la independencia del Perú, proclamada por José de San Martín en 1821. Ahora bien, ¿cómo fue el desarrollo de esta batalla? Luego de ser derrotado por los patriotas en la Batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, los realistas retrocedieron hasta las proximidades de Cusco, donde el virrey de la Serna recibió refuerzos provenientes del Alto Perú. Bolívar, por su parte, se dirigió a Salima y dejó al Mariscal, Sucre al mando de su ejército. De la Serna decidió esperar a Sucre en las alturas del Cerro Condorcunca. Pero la falta de víveres, las contantes deserciones y las noticias de la llegada de refuerzos colombianos a Lima decidieron al virrey a descender del cerro y atacar el ejército patriota situado en el llano. El inicio de la lucha favoreció a los realistas que, al bajar de la cuesta, arrollaron a las fuerzas patriotas. Estas lograron reorganizarse gracias al general colombiano José María Córdoba, quien se puso al frente de sus soldados y los hizo avanzar. Se produjo entonces una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo, tras la cual los realistas retrocedieron y dejaron su artillería en manos de los patriotas. Al ver que sus fuerzas se dispersaban, el virrey se lanzó a la lucha para dar coraje a sus hombres, pero tras resultar herido, fue tomado prisionero junto a varios de sus oficiales. Lo sustituyó el general Canterac, que intentó reorganizar sus fuerzas y continuar la lucha. Pero muchos soldados que habían sido reclutados a la fuerza para pelear por una causa en la que no creían, comenzaron a huir, matando a los oficiales que intentaban detener la desbandada. Los realistas se reagruparon en torno a Canterac, quien comprendió que la batalla estaba perdida y decidió rendirse. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas y consecuencias de la batalla de Ayacucho? Entre las causas nos encontramos con los conflictos entre liberales y absolutistas, tanto en España como en América, que debilitaron la capacidad de resistencia de los realistas. El ingreso del ejército de Bolívar en el Perú, tras el retiro de San Martín y su regreso a Chile. La decisión de los realistas de no reconocer la independencia del Perú y de tratar de recuperar el poder. Y por último, la victoria patriota en la batalla de Junín, que debilitó al ejército realista y lo hizo retroceder hacia Cusco. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta batalla? La desarticulación total del ejército real del Perú, que registró 1.500 muertos y 700 heridos. Los sobrevivientes, unos 2.500 hombres, se rindieron ante las fuerzas patriotas. La captura por parte de los patriotas del virrey de la Serna. La firma de la capitulación de Ayacucho, que implicó la renuncia de los realistas a seguir combatiendo. Y la disolución del virrenato del Perú. La toma de la ciudad de Cusco por tropas peruanas al mando de Agustín Gamarra. La entrada del ejército libertador en el Alto Perú, el 25 de febrero de 1825. Proceso que concluyó con la proclamación de la independencia de Bolivia. Y por último, la convocatoria por Bolívar al Congreso de Panamá. Con el objetivo de unir a una federación a los nuevos estados independientes. Finalizando el video, pasemos a hablar de algunos protagonistas de la batalla de Ayacucho. En primer lugar tenemos a José de la Serna, conde de los Andes y virrey del Perú. Fue herido y tomado prisionero en la batalla de Ayacucho. Agustín Gamarra, político y militar peruano. José de Canterac, militar español que firmó la capitulación del ejército real del Perú. Antonio José de Sucre, político y militar venezolano, conocido como el gran mariscal de Ayacucho. Guillermo Miller, general inglés que participó en las batallas de Junín y Ayacucho. Y José María Córdoba, militar colombiano conocido como el héroe de Ayacucho, por su actuación en esa batalla en la que desmontó de su caballo y arengó a sus soldados para que enfrentaran a los realistas. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que le den me gusta al video, a que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color.